El pueblo no va a retornar hasta que no seamos libres o hasta que no nos masacren completamente. Y los que estamos fuera de Cuba, estamos en la misma disposición. Se está pidiendo que nos permitan entrar a Cuba para apoyar a nuestra gente. Y se le está pidiendo al gobierno norteamericano, ahí los escuchan, intervención, algo que nunca hemos querido. Pero es muy duro ver a nuestro pueblo muriendo. El bloqueo, que no es bloqueo, es embargo. Es un embargo lo que hay en Cuba. Si buscan las cifras que están, y ahora declaraciones que hizo el gobierno americano, el país que más le exporta a Cuba es Estados Unidos. El pollo que está comiendo nuestra familia hoy, en plena crisis, viene de Estados Unidos. Los medicamentos no entran dentro del embargo. Se le venden medicamentos. Aquí en Uruguay, ustedes lo saben, porque aquí se le condonó una deuda de más de 10 millones de dólares. Cuba no paga. Y hoy en día, o paga o no compra. Es así de sencillo. Hemos vivido toda una vida vendiendo una imagen. Yo formé parte de la misión médica cubana. No soy médico, soy electromédico. Y vi lo que se hacía. Salí con la idea, con el sueño de practicar el internacionalismo, de ayudar a un pueblo. Y no fue otra cosa que un saqueo al pueblo de Venezuela. Saqueamos al pueblo de Venezuela. Se saqueó. Se escondían estadísticas, se inventaban estadísticas, se botaban medicamentos. Porque había que mantener al gobierno de Chávez en el poder. Hemos vivido toda una vida vendiendo una imagen. Yo formé parte de la misión médica cubana. No soy médico, soy electromédico. Y vi lo que se hacía. Salí con la idea, con el sueño de practicar el internacionalismo, de ayudar a un pueblo. Y no fue otra cosa que un saqueo al pueblo de Venezuela. Saqueamos al pueblo de Venezuela. Se saqueó. Se escondían estadísticas, se inventaban estadísticas, se botaban medicamentos. Porque había que mantener al gobierno de Chávez en el poder. Yo formé parte de la misión médica cubana. No soy médico, soy electromédico. Y vi lo que se hacía. Salí con la idea, con el sueño de practicar el internacionalismo, de ayudar a un pueblo. Y no fue otra cosa que un saqueo al pueblo de Venezuela. Saqueamos al pueblo de Venezuela. Se saqueó. Se escondían estadísticas, se inventaban estadísticas. Se botaban medicamentos. Porque había que mantener al gobierno de Chávez en el poder.